las ocho de la mañana con doce minutos. Hablando con la entrevista. Pues hay muchos temas importantísimos en el Senado de la República, por eso le extendí la invitación al senador Erandi Bermúdez Méndez y le agradezco que esté aquí en el estudio esta mañana. Erandi, ¿cómo estás? Buen día. César, qué gusto saludarte, muchas gracias, muy buen día por permitirme estar aquí contigo en este noticio tan importante el estado de Guanajuato. No, te agradezco mucho. Erandi, hay un asunto que preocupa mucho. Yo me dedico a los medios y busco mucha información de los gobiernos porque es mi trabajo, no por estar atacando, porque es mi trabajo hacerlo, al igual que de muchos compañeros. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ha sido una herramienta importantísima. Yo vi en mi trabajo crecer este asunto y lo vi desarrollarse luego a los estados y nos ha significado una herramienta muy importante para hacer del conocimiento del público qué es lo que hacen los gobiernos. Es transparencia. Y ahora tal parece que no se quiere ese organismo grande. Recordemos tú bien lo acabas de decir ahorita, César. Yo creo que se malinterpreta lo que es el INAI o los Institutos de Transparencia Federal y los que hay en los estados. Recordemos qué pasaba antes del año 2000. Antes del año 2000, antes del año 2000 cualquier ciudadano podía, no podía tener acceso a información pública. Así. Aunque fueran tus impuestos, César, o los míos o los de quien fuera, ¿no? Se empieza a construir estos institutos de acceso a la información pública donde ya le permitían, no a un periodista, sino a cualquier ciudadano poder preguntar qué está pasando, por ejemplo, con las compras de medicamentos, con la obra fulana de tal, con el bulevar que se está haciendo en tal calle. Muchas obras, muchas adquisiciones. Tú podías como ciudadano, sin tener que ir a la Contraloría y poder hacer todo este tipo de pedir esta información, era directamente el Instituto de Acceso a la Información Pública el que podía dar. Y si vemos el INAI, como bien lo dices tú en un principio, César, empieza a nacer hace unos 10, 15 años a la fecha y se fue perfeccionando el INAI. Hoy, en voces y un audio filtrado del propio secretario de Gobernación que dice, el presidente, su intención es que desaparezcamos el INAI, ¿no? En un audio filtrado. Lo escuché. Al día siguiente, el presidente no le quedó de otra más que decir, sí, quitemos el INAI porque nos cuesta mil millones. Y el presidente es muy hábil comunicando y cuando habla de mil millones, habla del costo o habla de la inversión que cuesta monetariamente, pero no habla de todos los beneficios. Vamos a poner en perspectiva que son mil millones. Pues mil millones es, por ejemplo, construir dos puentes, ¿no? Como el puente Cibeles, el que está aquí rumbo a Villas, es como construir dos puentes. Eso es lo que cuesta a nivel nacional el INAI. Pero, ¿cuál es el costo real de no tener el INAI, César Auditorio? El costo real de no tener el INAI es que tú, César Sánchez, yo, Erandy Bermúdez, Pedro González, cualquier ciudadano o ciudadana, que no sé, Claudia López, quien nos esté escuchando, no pueda saber qué está pasando con el dinero de los impuestos de los mexicanos y de las mexicanas. Ahorita tú decías algo muy importante, lo que sale en el universal de Cresencio Sandoval, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que si no tenemos el INAI, nadie va a saber cuánto se gastó, cómo se gastó, de dónde se pagó, no vamos a poder saber lo que se está gastando en compras de lo que tú quieras y gustes. Y esto va a arrastrar, porque yo escucho gente que apoya vehementemente al presidente López, pero esto lo único que va a arrastrar, el no tener el INAI federal, es por ejemplo que el estado de Guanajuato tampoco tenga el INAI o su Instituto de Acceso de Información, ¿no? Entonces, si mi estado, el estado de Guanajuato, el de Jalisco, el de Querétaro, el que quieras, para no ponerle nombre y apellido, pues va a suceder que las obras y acciones que haga cualquier gobernador no sean transparentadas. Y entonces, probablemente los gobiernos te van a decir que una obra costó 100 pesos cuando lo mejor costó 500 o 50 o 30. Y entonces tú no vas a poder preguntar a quién se le compró. Y entonces, cuando tú veas el viaje de Crescencio Saldobal o de Randy Bermúdez o del funcionario público que quieras, pues tú ya no le vas a poder pedir cuentas. ¿Se acuerdan cuando en campaña nos rasgábamos las vestiduras de pedir el famoso 3 de 3? ¿Que fuéramos transparentes? Bueno, lo único que está pasando con esto, auditorio César, es que ya se va a acabar esa transparencia. Entonces, que quienes estemos en el ejercicio del poder o del gobierno, y lo digo así, quienes estemos, no estaremos obligados ya a poderles informar o transparentar. Es más, yo en un informe o en los informes de los presidentes municipales o de los gobernadores, de los diputados senadores, vas a poder venir a decir lo que tú quieras. Y nadie te va a poder revisar si es cierto o no. Y nadie te va a poder revisar si es cierto o no. Entonces, yo voy a poder decir que yo le di 10 apoyos a César Sánchez, le di 10 apoyos a Israel López Chiñas, no sé si me explico. Y entonces no van a poder revisar si sean ciertos o no, porque como ya no hay esta transparencia, ¿qué es lo que quiere el presidente con eliminar el INEA? Y bueno, pues así, a rajatabla es que nadie sepa lo que estoy haciendo. Pero dice este gobierno, yo he estado revisando algunas estadísticas, senador, que es el gobierno más transparente que ha habido y realmente no es así, porque ha habido información reservada, como nunca, como nunca en otras administraciones federales, ha habido información que es rechazada o proporcionarla por parte del gobierno federal, y ya no vas a poder al INEI para que le diga a ese ente que le obligue. Exacto. Tú acabas de decir un tema muy importante. Nunca habíamos visto una administración información reservada. Te doy tres datos de información reservada. Tren Maya, refinería Dos Bocas, y el aeropuerto Felipe de Ángeles. Las tres obras, cuando al presidente le estuvieron cuestionando mucho de lo que estaban costando, el presidente lo que hizo fue la reservo como asuntos de seguridad nacional. Para que nadie me pueda preguntar nada. Para que nadie me pueda preguntar nada. Pero ¿por qué? Porque en el aeropuerto Santa Lucía se ventiló que había adjudicaciones directas como nunca. Bueno, todo era adjudicación directa, y el Tren Maya es adjudicación directa, y la refinería Dos Bocas, ¿recuerdas? En refinería Dos Bocas, que trascendió precisamente por un acceso a la información de una labor periodística, que contratos le estaban dando a la prima hermana del presidente, a la famosa señora Felipa Obrador, se recordarán, y de ahí es que se empieza a venir toda esta escalada de información y de investigación, sí periodística, hay que reconocerlo, que ojo, hoy el presidente tal parece que trae algo contra los periodistas en este momento, pero no lo trajo cuando los periodistas fueron los que investigaron la Casa Blanca de Peña Nieto, porque fueron los periodistas quienes hicieron esa investigación. Las toallas de Fox. Las toallas de Fox, fueron los periodistas, o sea, pero ahora que los periodistas le están preguntando a él, ya les le causa esta incomodidad y prefiere, así lo dijo el clarísimo, eliminar, no solamente el INAI, ojo, César, va a eliminar, porque así ya mandó el decreto, Notimex. La agencia de noticias del Estado mexicano, tú, mucha gente dirá, y para qué me sirve Notimex, ¿no? Y para qué me sirve el INAI del auditorio, porque muchas veces yo he platicado con ciudadanos, dice, sí, esos mil millones que nos los den, está bien, se los van a dar, no, no tengan pendiente. ¿Qué crees que les den de mil pesos? Pues nada más le van a dar mil pesos a mil personas. No sé si me explico, señor. Y se acabó. El presidente, ¿te recuerdas cuando extinguió los fideicomisos? La gente creyó que le iba a caer a raudales. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo antes de venir para acá, donde decía algo que siempre me ha preocupado, y lo voy a decir, y lo he dicho aquí contigo, César. ¿De qué me preocupa mucho de hoy este gobierno? Este gobierno, más allá, dices, si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, yo puedo decir una cosa, pero la gente diría que sesgada a mi opinión, porque yo pertenezco a un partido político, pero lo que sí creo como ciudadano, que más me duele de hoy este gobierno, es cómo divide al pueblo, el que tiene con el que no tiene, pero lo peor, el presidente nunca habla del futuro, siempre nos habla del pasado, y al momento de hablar del pasado, nos habla del pasado que nos enoja, que nos duele, y al momento de hablarnos del pasado que nos enoja y que nos duele, porque sí, hay que reconocer, hubo mucha corrupción en el pasado, pero en el presente también, y el presidente lo que hace es hablar para distraer del pasado, mantenerte enojado, y te voy a decir algo, ni la condición económica ha sido distinta del que esté enojado, como de aquella persona que el presidente dice, son los ricos los suifís, ellos siguen siendo los ricos los suifís, y no les ha quitado ni un centavo, para muestra, Ricardo Salinas pliego, ¿no? Bueno, eso es su asesor, ¿no? Creo. No, ya, creo que ya se rompieron hasta las medias, ¿no? Bueno, hay un tema que también quería platicar con el senador, y es el de la economía, porque mucha gente me ha preguntado, oye, ¿de dónde sale tanto dinero para los programas sociales del gobierno federal? Y yo escuchaba algunos datos interesantísimos, pero se los compartimos después de una pequeña pausa, nos permite, senador. Ocho veintidós de la mañana, vamos al corte, regresamos inmediatamente. Las ocho de la mañana, con veintiséis minutos, senador Erandi Bermúdez, escuchaba un especialista en economía hablar de, por ejemplo, el programa para adultos mayores del gobierno federal, de dónde se sustenta, de dónde sale ese recurso, porque citaba el especialista de dos mil dieciocho que inició la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, se ha incrementado diez veces el número de beneficiarios. Esto es eterno, senador. Bueno, se hizo una reforma a la constitución, en el artículo cuarto, donde efectivamente se hace esta reforma para que sea universal. ¿Qué quiere decir? Que todos los adultos mayores, mayores de 65 años, puedan recibir este beneficio, esta pensión, como se le llama, tengas o no tengas necesidad, ¿no? Tengas o no tengas necesidad. Yo conozco empresarios, empresarios. ¿Quién le da solicitar? No, 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 que lo reciben. Uno de ellos me decía, yo voy a por mi dinero y ese dinero lo que lo hago es se lo doy a mis nietos. Así, así me lo dijo él. Un empresario dice, y tiene razón, bueno, al final del día, al momento de ser universal, no sé si sea ético o no, no, esa es otra cosa, pero para la ley dice que es universal. ¿De dónde se está financiando? Bueno, los primeros años teníamos ahorro, ya se eliminaron los fideicomisos, se acabaron los fideicomisos, ya el fondo de estabilización también ya se eliminó, ya se han ido eliminando. Si ustedes recuerdan, en diciembre del dos mil, de este pasado, dos mil veintidós, en la ley de ingresos se le aprobó al presidente que pudiera endeudar, cada año endeudar, ¿no? Para los que dicen que no. Sí, claro, para los que digan que no, yo les digo, no me crean a mí, lean el artículo dos de la ley de ingresos, que es pública, y ahí van a ver que este presidente, efectivamente, sí ha pedido deuda, pero lo peor, ha pedido más deuda en cuatro años que lo que pidió Peña Nieto en seis. Pero, por ejemplo, este año, este próximo año, y lo dijo Nacho Mier, lo voy a citar, el coordinador de los diputados de Morena, cuando defendió la ley de ingresos, cuando el presidente pide una línea de crédito de un billón, mil cien millones de, imagínate, nadie, ni Peña Nieto se había atrevido a pedir tanto dinero, o sea, ningún presidente, bueno, este presidente pidió un billón, y ese dinero, ¿para qué lo quiere? Dicho por Nacho Mier, y lo estoy citando, el coordinador de los diputados de Morena, lo dijo, esto es para poderlo entregar las pensiones. Muy bien, César, yo le quiero preguntar a ti y al auditorio, ¿qué pasa, César, si, por ejemplo, tú a tus hijos, cada semana, cada mes, cuando estaban en edad de ir a la escuela, lo que tú les dabas para que fueran a la escuela, pagar los gastos a tu esposa, lo que me digas, en lugar de que fuera del producto de tu trabajo como periodista, fuera porque ese dinero tú se lo estás pidiendo prestado a X persona, y cada mes se lo pides prestado, y cada mes se lo pides prestado, pero tú a tus hijos y a tus compromisos lo estás pagando. No dejas de dar ese dinero. ¿Qué va a pasar algún día, César? Esto va a tronar. Va a tronar. Esto va a tronar tarde que temprano. ¿Ahorita va a tronar? No, ahorita no va a tronar. Va a tronar antes del 24 tampoco. ¿Qué pasó con Carlos Salinas de Gortari, se acordarán los ciudadanos? ¿A quién le tronó el cohete? Al siguiente. A Cedillo. A Cedillo le tronó el cohete. Tú recordarás, Carlos Salinas de Gortari, a los mexicanos nos dijo que ya estábamos en primer mundo, y es más tú veías la economía en ese entonces y todo estaba bien. ¿De qué estabas viviendo en ese sexenio? Ilusiones nada más. De ilusiones prestadas. Hoy desgraciadamente muchos de esos programas sociales que yo sí quiero ser muy claro, sí son necesarios muchos de ellos porque tenemos 54, bueno, hay que decir, aumentó los pobres en este sexenio, aumentado el propio presidente, lo reconoció, y tan lo reconoció que él en un, en un, este, en una mañana él dijo que lo que le da él a los pobres no es para ayudarlos, es por estrategia política. Así también lo dijo muy claro, que me parece una, una expresión muy mezquina, lo quiero consignar así. Y entonces, hoy lo que se da en todos estos programas sociales, este recurso, este dinero, pues tarde que temprano nos va a tronar. Nos va a tronar porque se hicieron universales. Eso es algo que yo estoy en contra, que se hayan hecho universales. Y lo dije en tribuna yo muy claramente que se sea universal, porque hay que dar desigual a los desiguales. Si necesitamos darle este apoyo a aquellos adultos mayores que los veo yo en la calle con un diablito y recogiendo botellas, claro que sí, que no pudieron tener una pensión, que hay muchos, pero tenemos por ejemplo muchos maestros jubilados, mucha gente que está pensionada del IMSS, del Issste, y que reciben lo doble, tanto lo que reciben de IMSS y de Issste, como lo que reciben de la pensión de adultos mayores. Están, cometiendo un delito, no, no están cometiendo ningún delito, porque la ley lo permite, pero el presidente en este afán, él ya lo reconoció, más electoral que terminar con brechas de desigualdad, pues para él le permite hacer esto. Entonces, esto tarde que temprano, como a Salinas de Gortan y como lo nombra el presidente el innombrable, pues tarde que temprano nos va a venir tronando. Así es. Cambiando de tema, senador Erándi Bermúdez, hay un asunto delicadísimo, pero me recordó, ahora que ocurrió lo de Cortázar el fin de semana, lo que decía una periodista especializada en temas de narcotráfico, Anabel Hernández, ella decía, es que el Estado mexicano es infinitamente superior a cualquier cártel que se pueda asomar en la vida política del país, entonces, ¿por qué no puedes contra ello, senador? Déjame decirte, César, y lo voy a decir, es primera vez que lo voy a externar públicamente, avergonzado de lo que está pasando. El sábado pasado, el sábado de gloria, acostumbramos con mi esposa y mis hijas ir a misa del sábado de gloria, en Pénjamo. Nunca me había pasado una situación así, te lo digo, tú me conoces y el auditor me conoce, nunca he sabido, nunca, 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 en lo que he tenido un cargo de elección popular, que es tener guardia o seguridad, nunca, nunca lo he sabido. Tú me conoces, yo ando en la calle y ese día íbamos saliendo de misa y toda la gente en Pénjamo lo ve. Me preocupa algo también, César, fueron pocos los medios de comunicación que lo sacaron, y lo entiendes también, el gobierno luego le da dinero a los medios para que no lo saquen. Así lo digo clarísimo, a ver, y ahora sí me vale que, y me vale por una simple sencilla razón, César. Voy saliendo de misa y a dos cuadras de donde estábamos, en misa, en Arroyo Hondo, en la calle, y Carrillo Puerto, una balacera impresionante, hubo pocos medios, sobre todo medios digitales, los que pudieron consignar lo que estaba pasando. Tú sales de misa y escuchas una balacera impresionante, a ver, calibre de alto poder, la gente corriendo, íbamos saliendo con mis hijas porque ellas querían, al salir de misa, eran diez y media de la noche, comerse un hot dog, es muy tradicional, empenjamos los garbanzos, los celotes en esta temporada, íbamos y entonces empezamos a escuchar la balacera, empezamos a ver cómo la gente corría de la calle de la presidencia, que es Juárez, de la calle Allende, que es la paralela, corriendo hacia atrás a refugiarse a algún lugar, nos tuvimos que meter nuevamente en la iglesia, nunca me había pasado eso, César, nunca. Mis hijas, la más grande tiene trece, la más chiquita tiene seis, llorando y así, papá, ¿qué hacemos? Nos metimos, yo trataba de conservar la calma, el coche yo lo tenía estacionado en un estacionamiento que está sobre la calle de Allende, que es paralela a la de la presidencia, exactamente atrás de la presidencia, dije, a ver, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, voy a pasar camionetas de guardia, camionetas de fésped, pero la balacera seguía. ¿Qué hicimos? Pues me fui corriendo a la camioneta, agarrar la camioneta, subir a mis hijas, a mi esposa, y en cuanto se subieron a la camioneta mis hijas, lo único que hicieron fue tirarse al suelo. Imagínate nada más, yo a mis doce, trece años, seis años, cinco, ocho, haber vivido algo así, nunca me hubiera imaginado, nunca me lo hubiera imaginado. Y escucho, de veras, cómo, cómo, cómo a lo mejor, ah, pues no salen los míos, sí, pero en todo el pueblo supimos, y en todo el pueblo estamos enojados por eso, César, y soy responsable, claro que soy responsable como senador, claro que soy corresponsable, pero desgraciadamente en mi aspecto como senador no me permite más hacer de lo que la ley me ha permitido, me pidieron que apoyara lo de la Guardia Nacional, ahí está la Guardia Nacional, la Guardia Nacional paseándose en Irapuato, a ver, y lo voy a decir clarísimo, ¿qué están haciendo unos retenes a la entrada de Irapuato? Estorbando. De veras, y este también es un mensaje para mi querida amiga que quiero mucho a Lorena Alfaro, ¿qué hacen ahí? De veras, ¿crees que van a agarrar? Perdón, yo ya fui presidente municipal, dejen de hacer este tipo de circos, por favor. Yo lo platicaba ahora que inauguraron este nuevo acceso de León, tan bonito que quedó. Y perdón que esté enojado, de veras, César, pero vi a mis hijas llorando y tiradas en el piso, haciendo, de veras, ¿creen que eso? Por favor, hombre, no, no, y luego en los medios, ¿y qué pasó en Arroyo Hondo, Esquina? Pues no agarraron a nadie, desgraciadamente les dieron dos balazos o hirieron a dos elementos de las fuerzas de la República del Estado, pues no agarraron a nadie, ¿no? Y el helicóptero del gobierno del Estado ahí dando vueltas como dos horas y con, no, de, ¿qué te digo, César? Yo desde mi trinchera hago todo lo posible, a mí si me preguntan, y lo voy a decir, claro, y a ver, ya, digo, a estas alturas del Partido de la Vida, hemos mejorado, no hombre, no hemos mejorado la seguridad, ¿y de quién es responsabilidad, César? De todos, del municipio, del Estado y de la Federación, y es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, y es responsabilidad de todos, y este es un tema de desigualdad. Leía este fin de semana que, por ejemplo, ya hicimos de lado la encuesta de adicción, ¿no? ¿Y por qué hicimos la encuesta de adicciones? Pues porque a lo mejor a alguien se le ocurrió que era algo costoso, pero si no mido, no puedo saber dónde estoy parado, y entonces no puedo saber si hay más o menos adicciones, y en este reportaje que yo leí este fin de semana, y decía, pues probablemente tenemos más adicciones, y no estamos haciendo prácticamente nada por seguir combatiendo eso. Entonces, eso me pasó a mí, César, eso me pasó, y vi luego de Cortazar, y estábamos comiendo en Celaya con mi familia, y unos amigos que nos hicieron favor de invitarnos del Colegio de Ingenieros Civiles, y de repente nos llega la noticia de lo que está pasando, y entonces mis hijas dicen, ¿qué hacemos? Y entonces empezaron a decir ahí en la mesa, es que ya nos, dice este amigo, es que en la escuela, a los hijos ya les enseñan a que cuando oigan balazos se tiren al piso, imagínate podernos acostumbrar a esto, César, que en la escuela me enseñen a que me tengo que tirar al piso, haber visto esto antes, César, tú y yo y muchos de los que me, y perdón que esté enojado, sí estoy enojado, estoy frustrado, estoy, me duele esto que está pasando, y me siento desesperado, y con todo respeto, luego escucho, estamos investigando, y vamos a pedir, güey, esa declaración déjala para ahora y para todas las demás, hombre, ya, ya, ya estuvo bueno, y no sé qué me vaya a ganar con esto, no sé, pero lo que yo no quiero, César, es seguir perdiendo la tranquilidad mía y de mi familia, y si está bien, estoy yo bien, y mi familia va a estar bien la gente, y voy a seguir hasta el final, para que esto esté mejor, porque eso es lo que yo quiero, César. Creo que todos lo queremos. Ere de Bermúdez, gracias por venir, nada más por último, yo te preguntaría, te bajas de la búsqueda de la candidatura. Claro que no, César, no, hombre, y con más ganas le voy a entrar, porque quiero tener un Guanajuato, quiero tener un México mejor, claro que no, César, esto no es de si hoy, si o mañana, no, claro que no, y voy a seguir, y así me puedan seguir poniendo los pies y piedras en el camino, como lo están haciendo, síganle, hombre, síganle, me están fortaleciendo, los perros ladran, decía Sancho Alquijote, señal de que vamos cabalgando. Grande, gracias por venir. Gracias, César, una disculpa. No, 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 te agradezco. Gracias. Vamos al corte, 21 minutos para las 9. Querida. Deus te enamorarse. Gracias.